Los funcionarios del Chamba no dejan de sorprendernos. Después de que los multaran con 4.150 por colocar una pantalla LED en el exterior de esta institución sin permiso, se ganan una nueva sanción. El pasado 9 de noviembre se colocó una pantalla LED en el gobierno regional de Junín. Al conocer la infracción, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a cargo de Neber Tomás, procedió a multar a los responsables con una UIT. El tema era que posiblemente por el peso que tenía la pantalla LED podría tener problemas estructurales la infraestructura. El cual inmediatamente el área que corresponde, que es comunicaciones, al no haber requerido los permisos que corresponden de acuerdo a ley, se ha determinado su retiro. Sin embargo, siete días después, unas gigantografías alusivas a las obras de la gestión del gobernador Ángel Uchupaico Canchumani adornaban el local de esta institución. Han pasado 11 días y resulta que tampoco contaban con permiso para colocar esta publicidad, por lo que nuevamente la Municipalidad de Huancayo impuso con 4.150 soles como multa por esta infracción a esta institución pública. El gerente ha incumplido su promesa, su palabra, ¿no? Sí, lamento que haya incumplido, pero seguramente sea por sus ocupaciones, porque creo que tenía visita del viceministro, no sé. ¿Qué falta incurrió el gobierno regional? Haber instalado los bancos sin autorización municipal y sobre todo en zona manuental, ¿no? A pesar de que el gerente general del gobierno regional, Víctor Dueñas, se habría comprometido ayer a retirar las gigantografías, para hoy a la una de la tarde no lo hizo. Lo que le dije al gerente fue que pediría la información del área de comunicaciones, si se ha cumplido o no se ha cumplido con el trámite que corresponde de acuerdo a ley. Y el día de hoy me ha informado el director de la oficina de comunicaciones que él ha cumplido con elaborar y requerir ese documento de permiso para la colocación de los vanes. En ese caso hay un pronunciamiento de parte de la Municipalidad Provincial, el cual vamos a respetar. La municipalidad procederá a hacer de acuerdo a ley efectivo la ordenanza o el cumplimiento de sus actos funcionales. Pero esta no sería la primera vez que multan al gobierno regional por este tipo de infracción, teniendo un precedente en la gestión del expresidente regional y electo gobernador Vladimir Serrón Rojas en el año 2013. Aparentemente al gobierno regional le sobra la plata como para estar pagando errores que se han podido evitar, pago que recordemos saldrá del bolsillo del pueblo. Asimismo, Víctor Dueñas Capcha trata de explicar cuáles han sido las razones por las que la gestión del Chamba no ha superado la capacidad de gasto al 100%, pues según el premier César Villanueva, en su visita de ayer al Valle del Mantaro, el gobierno regional de Junín devolverá al erario nacional el 58% del presupuesto asignado para este año. A ver, los proyectos de envergadura que se están ya en el portal del CIACE convocando para su proceso de adjudicación mediante procesos de licitación pública son un total de 140 millones de soles, que eso se ha aprobado en el último octavo gore ejecutivo, donde hemos sustentado los proyectos para la provincia de Huancayo como es el puente Masholde, donde su presupuesto de apertura es de 150 millones. Para este año nos han dado 50 millones. Estamos en plena convocatoria y tiene que ser responsablemente otorgado la buena prueba de una licitación pública. Según la declaración del reemplazo de Javier Yauri Salomé, estando a 34 días de que acabe la gestión del gobernador Chamba, solo se espera gastar el 80% del presupuesto con las licitaciones pendientes. Estamos llegando a un 80% de gasto de recursos ordinarios. Recuerden que el gobierno regional no es un ente recaudador, es un ente que busca financiamiento a través de los diferentes ministerios del Estado. Y para eso nosotros preparamos nuestros expedientes y solicitamos en los gores ejecutivos que se nos apruebe. En ese sentido, nosotros responsablemente, todos los recursos ordinarios que llegan, estamos gastando al 100%. ¿Verdad o no? Lo cierto es que esta gestión, al menos en las últimas semanas, nos ha demostrado que sabe gastar más en multas e infracciones que en obras o proyectos sociales en beneficio de los juninenses. Entonces, para eso te elegimos Chamba. Y lo que es peor, hace poco dijiste que la debilidad de tu gestión fue la falta de publicidad. Saquen sus propias conclusiones.